Hungría celebra los 60 años de la revolución húngara anticomunista, antiunión soviética en octubre de 1956. Claro, cuando se produjeron las primeras manifestaciones que pedían reformas y libertad de expresión y de culto, Juan Manuel Cao se fue a Budapest y ahora tiene un reportaje especial. Muy bien, nos encontramos en esta tarde lluviosa en Budapest, la capital de Hungría. Se está celebrando el 60 aniversario de la gran revuelta anticomunista que fue lamentablemente aplastada por los tanques soviéticos hace exactamente 60 años. Y estamos en uno de los puentes por los que marcharon los estudiantes, una delegación cubana, al frente de esa delegación cubana ha venido el doctor Marcel Felipe. Primero que todo, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. ¿A qué han venido ustedes acá? Ahora hemos venido a representar a Cuba, los intereses de Cuba, del pueblo cubano, de la posición democrática cubana y del doctor Oscar Elias Bicet. Una invitación personal del primer ministro de Hungría, el doctor Víctor Ormán, quien admira mucho el trabajo del doctor Bicet y de la posición cubana, y que se solidariza con nuestro pueblo y nos invita a esta gran conmemoración del 60 aniversario de la rebelión del pueblo húngaro contra la ocupación soviética de su país. Por uno de estos puentes, por varios, marcharon los estudiantes hace exactamente 60 años, ¿no? Y una prueba del imperialismo soviético en un momento importantísimo de la historia moderna, en 1956, luego se produjo en el 68 la invasión soviética a Checoslovaquia. Vamos a estar a lo largo de todos estos días, pues, no solo acompañando a la delegación cubana, al doctor Marcel Felipe, sino también representando, como bien tú decías, a Bicet, y trayéndole muchas cosas interesantes que van a ocurrir aquí. Así que esto es todo por el momento, es un día bastante lluvioso. Regresamos directamente desde Budapest, Juan Manuel Cao, América Noticias.